se llama la estrategia del búfalo y tiene que ver con aquellos cazadores de las Américas los cuales cazaban un búfalo y aprovechaban todo las pieles eran para vestimenta, la grasa para cocinar, la carne para comer, los huesos para todo lo aprovechas entonces la idea y es lo que estoy haciendo en este momento es grabar una pieza grande de contenido un blog grabar una entrevista y entonces de toda esa grabación vas a tener una publicación por ejemplo en youtube grande vas a sacar pequeños fragmentos para generar vídeos para reels en instagram para vídeos cortos en facebook para tiktoks vas a obtener una serie de textos que puedes estar publicando en twitter and threads de una sola pieza vas sacando pequeños fragmentos